Now watch the summer pass so close to you Es como el brillado, una joya, otra lajas, un genio con ropa vieja, es un secreto parda en una caja Sonríe cuando te duela, desconfía cuando puedas y ten siempre algunas en la manga por si vienes mala Ya nada es lo que era, si no mírate ahora, no creas ni en el discurso que repitas de memoria Cuantos esclavos de palabra y alma con la mira marca, poniendo tierra de por medio sabiendo que es lo que toca Es uno del circo si estoy en mi sitio, mi sitio es ponerte en tu sitio si no juegas limpio Vivo por puro egoísmo, ese alivio que no da en tus labios, hago teorías pa' no caer más pero al final yo solito me lío Inventa porque hay ría, todos dudan, no corroen, puede que vengan de Kiev pero de Cauca en APTP Pegarte en la sien compadre, más de lo de siempre, más sangre, más sangre Servientes se me atan y mis ratas no pueden con ellas, solo mi cabeza y esta podrida de mierda Danzan bruja mientras rezan, me he quedado medio loco, yo durmiendo en una piedra otra vez borracho Sonotron, cojo rojo por la puerta y la madre que se desquicia, se la oye mientras llora y un dolor que se te enquista De amores irreales en la noche nos atrapan, es un pacto de diablos por ponerle precio al alma Alba está la entrada, la salida de unos pocos, el destierro de un signatus, lo que sacas por un bolo Avaricia de un niñato, sus monedas como alma, silencia a sus payasos, os irán corriendo en masa Bazas donde hay metas, la mitad son medio utópicas, mi banda se ha hecho clásica, la tuya la vacila En el cebo está en el anzuelo, su cara pinta muy trágica, aquí huele a cenizas pero aún quedan las cerillas Now watch the summer pass, so close to you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!